Bueno Martín, soy Víctor Heredia, hemos estado tantas veces juntos disfrutando de Morón, un lugar que para mí siempre fue muy especial, entrañable porque allí hice toda mi secundaria. Pero no sólo por nuestra amistad, sino también porque reconozco en vos un nuevo proyecto, un proyecto y un modelo político que creo que debe interesarnos a todos. Así que desde aquí te mando un fuerte abrazo, te felicito y te deseo toda la suerte del mundo en tu propuesta a nivel provincial.